Déjate besar tu boca Déjate ser amada Déjate sentir mi cuerpo Junto a tu cuerpo Por la madrugada Después de amar Una noche que fue tuya Descubrirás Lo que en tu vida no has vivido Deja que yo Sea tu único motivo Para ser el amor Para ser el amor Déjate Déjate Que quiero ser el dueño de tu amor Y darte yo mil besos de pasión Déjate Déjate Vive tus fantasías con mi amor Que sea yo tu única ilusión De amar De amar Música 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 Vivo para ser el amor, para ser el amor Déjate, déjate, que quiero ser el dueño de tu amor y darte yo mil besos de pasión Déjate, déjate, vive tus fantasías con mi amor Que sea yo tu única ilusión de amar